¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay seis pisos construidos con tres plataformas para acumular y trabajar en todos los datos posibles. Así es, se tomaron precisamente los ejemplos de distintos búnkers, por ejemplo el de Londres que es muy sofisticado para protegerse del terrorismo, el de los Estados Unidos, de FEMA, de esta Federal Emergency Management Agency. Y también, por supuesto, el de Madrid, tres de los más sofisticados del mundo. ¿Por qué la doble altura para poder seguir precisamente los estándares si llega a haber algún incendio, que haya más oxigenación? Y por supuesto, para que sea más resistente a movimientos telúrgicos. Se dice que este edificio puede llegar a aguantar hasta un sismo de 10 grados sin que le pase absolutamente nada. Hay que entrar a este edificio por estos escáneres. Son escáneres que detectan cualquier tipo de instrumento electrónico. Aquí no se pueden ingresar ni celulares, ni USB, ni discos, ni iPods. Ningún instrumento electrónico puede pasar por estos escáneres. Se pasa así. Vamos a probarlo. Una vez que se traspasa, dirían aquí, con este escáner, en aquellas pantallas, aquí se activan los escáneres, en aquellas pantallas se detecta si cualquier persona que haya pasado por aquí tiene algún instrumento electrónico consigo. Y después se pasan, obviamente, como ustedes los conocen, estos arcos de metal. Pasados los arcos de metal, tenemos aquí estos otros escáneres que son, Viviana, para huellas e iris. Sí, porque no solamente detectan las huellas de apilares, sino también... Se debe de colocar la vista en este lugar, sin lentes, por supuesto, e inmediatamente registra el iris y se sabe quién es la persona y si tiene acceso a este edificio. Ahí, esta sería la prueba. Hay que poner el dedo, acercar el iris, y aquí los agentes que están controlando permiten ver si pueden ingresar o no las personas a este edificio. En el caso de una contingencia de alto impacto, la idea sería que aquí se pueda reunir el Gabinete de Seguridad y poder llevar a cabo las actividades. Y, evidentemente, las comunicaciones estarían garantizadas. Es correcto. Aquí tenemos telefonía tipo IP y acceso a todas las bases de datos que comentábamos hace algunos momentos. Le decíamos que había, cuando estuvimos en el centro de mando, Viviana, que había cuatro salas de control, de operación real en este centro de inteligencia. Estas son las de instalaciones estratégicas y las de alertas. Aquí, en instalaciones estratégicas, se da un seguimiento, ahora estamos viendo las de la CFE, a las instalaciones estratégicas de las grandes empresas de México. Ahí podemos ver todo el entramado de carreteras, cómo se trabaja, cómo está la situación, qué personas, cuáles están trabajando y cuáles están conectadas. Aquí tenemos un mapa de todas las instalaciones, por ejemplo, de la CFE y las personas que están entregando o recibiendo información. Aquí estamos en las dos salas, Francisco, diríamos, más importantes, más estratégicas en términos reales, en términos de seguridad de este centro de inteligencia. La sala en sí de seguridad y la sala de operaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas pantallas? ¿Qué es lo que se procesa aquí? Aquí, básicamente, lo que estaríamos viendo en el caso de operaciones es el uso de lo último en tecnología para poder monitorear diferentes eventos. Por ejemplo, tenemos temas donde usamos señales satelitales para estar monitorando algún tipo de evento que se esté dando en tiempo real, que es necesario analizar para temas de inteligencia. Tenemos monitoreos en aeropuertos, en instalaciones estratégicas también aquí. Tenemos algunas tomas de la Ciudad de México que en colaboración con Seguridad Pública del EF. Estas son las cámaras, por ejemplo, del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Es correcto y ahí tenemos cierta colaboración con ellos, nosotros para propósitos de inteligencia y ellos eminentemente para temas de seguridad pública. Usamos tecnología tan actual como globos aerostáticos. Ahí tenemos, por ejemplo, las imágenes de Capufe, ¿no? Y la de los cruces de la frontera, ¿no? Cruces fronterizos, algunos de ellos, donde eventualmente estamos monitoreando las personas que cruzan, eventualmente cuando hacemos algún seguimiento. Y tenemos otro tipo de tecnología que también nos permite hacer seguimiento, por ejemplo, de aeronaves. Entonces, aeronaves que tenemos detectadas con alguna actividad o no comerciales, más bien dicho. ¿Qué es lo que se puede ver en Plataforma México en ese capítulo? Bueno, en el caso de Plataforma México y en la parte de operaciones, viene a ser un soporte importante cuando queremos identificar si alguna persona tiene un mandamiento. Si tenemos un vehículo que estamos monitoreando y tiene reporte de robo, en esos casos es donde Plataforma nos ayuda en tiempo real a identificar este tipo de situaciones. ¿Ustedes detectan alguna situación en las camas? Inmediatamente, con sus registros que tienen, banco de voz, de imagen, ¿pueden detectar quién está cometiendo este ilícito y si pudiera llegar a tener ya antecedentes penales? Puede ser un caso de las aplicaciones que tenemos, aunque nuestro trabajo en inteligencia siempre es mucho más, de más largo alcance. ¡Gracias!